La verdad que esto marca que el gobierno de Rionero, aún en plena pandemia, no ha detenido su plan de obra pública, tanto de obras escolares como una problemática que aqueja a todos los argentinos, como es el acceso a la tierra y a la vivienda. Se abrieron los sobres para 49 viviendas en la ciudad de Chipoleti y la licitación de un SUM, un salón de uso múltiple, aquí mismo donde estamos parados, en la escuela 1 de Viedma, la escuela más antigua de la provincia y una de las más viejas de toda la Patagonia. Hoy el Ministerio de Educación expuso en un video una breve reseña de la obra ejecutada a lo largo de estos últimos 12 meses, son más de 1.700 millones de pesos volcados solamente en obras escolares, muchas de las escuelas o los jardines de infantes no hemos podido siquiera inaugurar, pero ya están en funcionamiento por esto de la pandemia y las limitaciones, y nos pone muy contentos y nos muestra que el rumbo de nuestro gobierno es el que corresponde, de no detener la marcha de la obra pública, de mejorar y construir una nueva escuela y de trabajar todos los días, en conjunto con los intendentes, hoy estuvieron en este acto el intendente de Viedma y el de Chipoleti, trabajar para que cada vez más rionegrino y rionegrina accedan a su casa propia y creemos que ese es el camino. Gracias. 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 Gracias.